El sentimiento más real en una boda Gracias por invitarme a varias recepciones en el palacio Es desear el vestido ideal Pretender que todo salga perfecto Ahora Querer lucir mejor que nunca Y soñar que dure para siempre Bodas reales, novias reales Miércoles 2 de mayo a partir de las 9 En Discovery Home and Health